Y otro de los temas controvertidos del día tempranito, el Inegi publicó las cifras de crecimiento económico el segundo trimestre del año, es decir, el periodo de abril, mayo, junio, el crecimiento fue de 0.1% comparado con el primer trimestre, si se le compara con el segundo trimestre del año pasado, el crecimiento fue de 0.4%, 0.1% de crecimiento. El crecimiento en tres meses parece muy poco, sin embargo, el presidente López Obrador no vio del todo mal la cifra, dijo que, entre otras cosas, despeja la desconfianza. Contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente, la economía creció, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Entonces, esta es una muy buena noticia. Muy buena noticia, dijo el presidente. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, insistió que México no está en una recesión, sino en una desaceleración. Dijo que espera que se recupere la economía, que crezca más el segundo semestre. Por cierto, Hacienda otra vez recortó su estimación de crecimiento para este año, la bajó de 1.6% a 1.1%, eso dice Hacienda, pero el presidente López Obrador insiste en que la economía puede crecer 2%.